Está fallando el servicio de Easy, Axtel y Total Play, de acuerdo con diferentes usuarios en las redes sociales, se está diciendo que han perdido el servicio de telefonía, de internet y también de televisión, los usuarios están molestos en las redes sociales y bueno, están diciendo que estas empresas Easy, Axtel y Total Play están perdiendo su señal. Por ahora las empresas no han informado de qué se trata este problema, cuál es el punto por el que están fallando, no han dicho nada tampoco en las redes sociales, pero páginas especializadas están diciendo que no sólo ocurrió el problema en la Ciudad de México, también está pasando en ciudades alrededor de nuestra querida CDMX y bueno, ustedes han perdido la señal en este inicio de semana, es pregunta, si han perdido la señal, pónganme sí, señal o no señal, para en un momento más leerlos. Fallece el empresario José Curi Harfuch, este directivo es primo de don Carlos Slim y bueno, tras haber dado positivo en la prueba de COVID, primero habían dicho las autoridades que no habían fallecido, ahora se confirma, de acuerdo con el funcionario mexicano Marcelo Ebrard, que este empresario José Curi ha fallecido el día de ayer domingo y bueno, Curi tenía 71 años de edad, como les digo, era primo de Carlos Slim, pero aparte participó como directivo y consejero en empresas como Minera Frisco, Grupo Carso y Grupo Financiero Imbursa, pues todo esto está conmocionando al mundo de los negocios, descanse en paz José Curi y bueno, ¿qué piensan ustedes de esta noticia? En un momento más los leo y los comento. ¿Qué les parece si nos vamos a las noticias más relevantes de los negocios de este lunes? ¿Qué McDonald's? La cadena de restaurantes está apostando a experiencias con Happy Week. Sí, la cadena de restaurantes presentó una estrategia basada en que su hamburguesa cuarto de libra podrá ser combinada con distintos ingredientes. La compañía, dijo su director general Francisco Bosch, quiere a través de Happy Week brindar a las familias experiencias y momentos diferenciados. Pues esta es la noticia, McDonald's quiere que tú pruebes y combines con sus diferentes hamburguesas. En sus restaurantes, todos sus productos, una estrategia más de las experiencias de McDonald's por impulsar el consumo en los restaurantes, una situación que está complicada en los últimos días. El Palacio de Hierro está reforzando su plataforma de comercio electrónico. La cadena de tiendas departamentales dijo que en el mercado hubo una saturación de los canales logísticos derivado de la pandemia y por ello el Palacio de Hierro ya tomó medidas para cumplir con la meta de ofrecer las mejores experiencias. La empresa, una plataforma de e-commerce rediseñada, es lo que está teniendo, con una mejor navegación, filtros más amigables para los usuarios. También reforzó los centros de contacto con un mayor número de personas y actualizó los protocolos de capacitación para mejorar la experiencia del cliente. Votan ustedes por Palacio de Hierro, pónganme Palacio de Hierro en los mensajes y le damos la medalla a Palacio. Volaris muestra un robusto plan de preservación de liquidez. Desde que comenzó la contingencia del COVID-19, el principal objetivo de la aerolínea ha sido preservar la posición de liquidez. Volaris implementó un plan de preservación que logró un total de 6 mil millones de pesos a través del diferimiento de pagos y reducción de costos para el año 2020. Rehabilitan el Cine Cosmos y aumenta el costo de la vivienda a su alrededor. Las autoridades capitalinas están rehabilitando este cine ubicado sobre la ribera de San Cosme. De acuerdo con el sitio oficial de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, este sitio se convertirá en el centro cultural más importante del poniente de la capital, albergará una escuela circense y ofrecerá actividades artísticas, culturales y deportivas. Para Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, un lugar como este, además de tener un alto valor arquitectónico, se posiciona como un nodo inmobiliario de referencia y se vuelve relevante al momento de comprar o rentar una vivienda. Más o menos los precios alrededor de este lugar se van a ubicar a un precio medio de 738 mil pesos y el precio del alquiler 8 mil 774 pesos. Esa es la información que dice propiedades.com y con esto termino el resumen de las noticias más relevantes de este lunes 27 de julio. ¿A quién le van a dar la medalla? O sea, pónganme Cine Cosmos, pónganme Volaris o pónganme Palacio de Hierro o McDonald's o Easy o José Curi. ¿A quién le dan la medalla del día de hoy de Ideas de Negocios? ¿Qué les parece si nos vamos a esta pregunta? ¿Qué les parece si nos vamos a esta pregunta?